Un camino para observar aves Buenos días a todos, bienvenidos a Un camino para observar aves. El sendero C corresponde a las guías de aves. Hoy, continuando con la familia Tinamidae, nos toca ver la Quiula Puneña. Otros nombres comunes en la Argentina son Keu con K o Keu con Q, andino. La Perdiz del Antiplano, La Perdiz Puneña, Inambú de la Puna, Picasa, el Tinamú de la Puna o Quiula Puneña. Quiula es una palabra de origen quichua, que quiere decir gaviota. Algunos relacionan el sonido de las bandadas de Quiulas con las bandadas de gaviotas. Otros basan el nombre en la similitud con el sonido que emiten, Quiula, Quiula. El nombre científico es Tinamotis pentlandi. Tinamotis significa parecido a los Tinamidae, a los Tinamús. Y Tinamús viene de Tinamou, nombre que le daban los naturales de la guayana francesa a unas aves parecidas y significa la que anda sin ruido. Pentlandi es en honor a Joseph Barclay Pentland, un viajero y explorador diplomático irlandés en Bolivia. Fue uno de los primeros viajeros que describieron a los Tinamidae. La Kiela Puneña es más grande que la Martineta Común. Tiene unos 40-45 centímetros y se parece mucho pero sin copete. La cabeza esocracia con estrías negruzcas. Desde el ojo tienen dos líneas blancas que bajan por el cuello, son más largas que en la Martineta Común. El blanco ocular también es más notable que en la Martineta Común. El estriado dorsal es plomizo y las cubiertas son acaneladas. Piernas y abdomen rufos. El pico pardo, las patas blanquecinas. Su plumaje se mimetiza con el medio. Es difícil verla si no se mueve. Tiene una actitud confiada, menos esbelta que la Martineta Común. Poco voladora, muy caminadora. Es sociable, está en grupos de 4 a 10 individuos y ante cualquier peligro escapa corriendo. Son muy ruidosas. El sonido que emite parece decir Kiu-la, Kiu-la. Algo repetitivo a modo de eco. Escuchen. Habita en la puna, en los pastizales y quebradas arbustivas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, casi restringida al altiplano. Esta especie se alimenta en el suelo. Es la más herbívora de todas las perdices. Quizás por la altura, que hay pocos insectos. Se alimenta básicamente de semillas, frutos, hojas y raíces. Nidifica sin hacer nido. Simplemente pone sus huevos en el suelo, al abrigo de alguna vegetación. Pone de 5 a 8 huevos de color verde amarillento brillante con granulaciones blanquecinas. Aunque al momento de la postura son de color verde brillante. Solo el macho incuba los huevos y se preocupa por los jóvenes. Cuando los polluelos nacen, puedan reunirse en grupos compuestos de jóvenes de varias camadas y con asistencia de varios machos. El mapa de distribución de la especie de Birlai lo localiza en la zona del altiplano. Desde el centro de Perú, oeste de Bolivia, norte de Chile, noroeste de Argentina, llegando hasta el norte de Catamarca. El mapa de detecciones globales de ecoregistros, vemos los reportes de esta especie que llegan hasta el norte de San Juan. Martín de la Peña marca la distribución geográfica y movimientos migratorios en Argentina, llegando en la zona cordillerana hasta el sur de San Juan. Bueno, resumiendo. Las diferencias más importantes con los otros dinamidades de La Rioja son las siguientes. La queula puneña es más grande que la martineta común, mide 40-45 centímetros. Habita en pastizales arriba de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Desde el ojo salen dos líneas blancas que bajan por el cuello, las piernas y abdomen rufos. Hasta aquí llegamos con la queula puneña. Si te gustó, dale un clic a me gusta. Si te interesa un camino para observar aves, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!